bendiciones para todos nuestros amables oyentes yo soy la luz del mundo juan 8 12 una vez más jesús se dirigió a la gente y les dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andan en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida sigues a jesús síguelo porque él es la luz verdadera ahorita en la tierra estamos en una densa oscuridad y solamente puede alumbrar el señor jesucristo este mundo lleno de pecado y lleno de tantas cosas permite que la luz de él entre a tu casa el pueblo egipcio estaba siendo atacado por una de las plagas y era las tinieblas y no podían ver nada mientras que el pueblo de israel tenía la luz y sus casas estaban alumbradas hoy estamos en una misma situación donde la tierra está oscuras y los justos en sus casas todos tenemos la luz de cristo que está alumbrando a la tierra para que pueda haber paz encienda las luces abra las cortinas prenda las luces porque no hay nada más feo que la oscuridad rechace renuncia a la oscuridad deje esa depresión que te está atacando abra esas cortinas mire la luz del sol mire la luz de cristo sobre tu vida permite que esa luz que es el señor jesucristo entre a tu corazón permite que tu camino sea alumbrado por él que si hay oscuridad él sea el que guíe tus pasos para que puedas llegar a buen puerto que él que es la luz del mundo pueda mostrarte el camino correcto y que puedas saber que él te ama y que él te escogió con un propósito grande que la luz brille sobre tu casa y sobre tu familia vamos a orar esta mañana señor gracias por cada familia que nos escucha los bendecimos y gracias porque tú eres la luz del mundo yo soy la luz del mundo te bendecimos y gracias por alumbrarnos en este tiempo de oscuridad señor que cada hogar pueda sentir y ver tu luz señor resplandecer como el sol de justicia señor para que tú traigas vida y paz y protección y sanidad a cada persona que nos escucha señor tu resplandor de tu gloria los visite visite esta mañana señor en tus manos dejamos cada vida señor este fin de semana y todo lo que nos ha regalado declarando tu presencia y tu soberanía y bajo el pacto de la sangre de cristo cada familia señor aquí representada gracias espíritu santo de dios en el nombre de jesús amén un feliz sábado les amamos nos ha regalado declarando tu presencia y tu soberanía de la sangre de cristo cada persona que nos escucha en el nombre de los dos